Música Definitivamente lo que yo más extraño de Cali es la libertad, la libertad de locomoción, de moverme por donde yo quiera. La rumba, los conciertos, las presentaciones, es lo que más extraño de Cali. Poder salir a compartir con mi familia de un delicioso cholado en las canchas paramericanas. Lo extrañamos demasiado poder ir, darnos una vuelta, recibir esa brisa. Yo extraño de Cali mi gente, el baile y la alegría de mi ciudad, ¿ok? Guardiales somos todos, Cali unida por la vida, ¿ok? Te lo dice el negrito Javier Vázquez. ¡Ay, bendito! Música Música